Que quiero en compasión Por más gente boliviana Aguardamos por Luis Barberí Señoras y señores Así estamos viviendo la fiesta del Dakar A través del canal de los bolivianos Vuelvo con ustedes compañeros hasta la sede de gobierno Perfecto, ahí estamos con imágenes Desde Orinoca, la partida de los coches Y han partido algunos de los pilotos También bolivianos Y tenemos datos de la clasificación de la etapa Por supuesto esta se va actualizando Cada vez que va en la etapa